su nuevo hogar temporalmente hasta que sea capaz de comer solo y aquí va a ser su nueva familia donde que no quiere pero vete me entre a dar una propina si que puto esto va pues lo tiene en vídeo aunque mal grabado y me va a ver que se comunica ¿no? ¿no? dame esto lo que hace ¿y quién lo hace? eso va por fuera mirad amiguito mirad amiguito está muy cerca mirad amiguito está muy cerca mirad amiguito ahí ya lo va buscando es que no lo ha ganado es que no lo ha ganado es que no lo ha ganado está muy cerca mirad amiguito que no lo ha ganado de color es que no lo hace es que no lo hace se me meta un saludo y aquí va a haber ¿Qué hace con los barrotes? Se va a caer. Es que está muy suavito. Antes no estaba tan suave. ¿Qué hace con los barrotes? 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 y señoridad de comer qué pasa y señoridad de comercio No hacen nada. No hacen nada. ¿Por qué no la lluvan? Ahora estamos ahí delante.